¡Hola! Ya soy Diana, parte del equipo de Estadística Pemón Deportes y hola a todos los pronósticos de la Liga MX Terneo Apertura Jornada 8. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que los pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Veracruz contra Pachuca, que aunque en la tabla general distan mucho de puntos, Pachuca en los primeros lugares y Veracruz en los últimos lugares, Veracruz ha demostrado resistir en los partidos más importantes, por lo que pronosticamos que este juego terminará en empate. En el partido de Cruz Azul contra América, ambos equipos han tenido un desempeño muy similar en los últimos partidos y no hay un claro favorito en este encuentro, por lo que pronosticamos que será un partido muy reñido que terminará en empate. En el partido de Monterrey contra Tijuana, aunque Tijuana es líder de la tabla general, no podrá con el Monterrey, quien ha tenido un buen desempeño como local. Pronosticamos que después de un partido reñido, Monterrey ganará. En el partido de Morelia contra Tigres, a pesar de que Morelia es uno de los mejores equipos jugando como local, los Tigres son favoritos sagrados en este encuentro, por lo que pronosticamos que el partido terminará en un juego de muchos goles y será un empate. En el partido de León contra Atlas, Atlas ha tenido un buen desempeño general, mientras que León ha luchado desde la primera jornada en salir de los últimos lugares. Y este resultado tampoco le favorecerá, porque pronosticamos que este juego terminará en empate. En el partido de Necaxa contra Santos, ambos equipos han tenido una temporada muy problemática, sin embargo, Necaxa ha sido ligeramente mejor que el Santos, jugando como local, por lo que pronosticamos que gana Necaxa. En el partido de Guadalajara contra Chiapas, aunque Chivas ha tenido un desempeño promedio, a Chiapas no le ha ido muy bien y es uno de los equipos más goleados de este torneo, por lo que pronosticamos que Guadalajara ganará en el partido más lodeado de esta jornada. Y en el partido de Pumas contra Querétaro, Pumas ha tenido un excelente desempeño como local, además de ser claro favorito sobre el Querétaro en este partido, por lo que pronosticamos que Pumas ganará. Y por último, en el partido de Puebla contra Toluca, ambos equipos han tenido un desempeño muy similar en las últimas jornadas. Puebla, por su parte, se ha visto mejor como local, además de ser claro favorito en este encuentro, por lo que pronosticamos que gana Puebla. Y eso sería todo por los pronósticos de semana. Por favor, si les gusta el video, denle like, compártan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Y además quiero invitarlos a que nos comenten sus pronósticos de la jornada, ya que anunciaremos un ganador en el siguiente video, que por cierto, el equipo de Pumas Deportes y una servidora felicitan a Max Castellón, quien obtuvo el mayor número de aciertos en esta jornada, con cuatro aciertos. Felicidades, Max. Y yo los voy a la siguiente semana con más pronósticos de la Liga MX.